08 Session El portal de Barcelona ¿Qué tal mi gente linda de 08 Session? Ya tú sabes, les saludo a Farruko Y aquí los dejo con mi nuevo tema Tiempos, tributo al cantante que más me gusta a mí Mi artista favorito, Héctor El Fadel Escúchalo, Tiempos Gracias por ver el video